Hay que ser feliz con lo que se tiene. Tú se feliz. Yo quiero lo que me merezco. Ah, sí, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico. Y lo que hay en él. Coño, tú estás loco. Ay, qué enjalados, compa, que soy. Pa' la CHI y la pizza, compa Nata. Ay, nomás pa' que vayan y digan, viejo. A huevo, viejo. Y pura mafia de la calle. Veo, es cuestión de colto, pero por todos los collares. Santerías que casi nadie trae, por ahí van. En el gabacho se parte el queso pa' la CHI y la pizza. Puro mel y con qué huevos trae, no es pa' adornar. Sochi del rancro, llevo pa' las breves. Y un antropesón, el que puede, puede. Botajele haciendo verde. Venga larga como la porto yo. Póngase bien, vergas, que cargo el cornón. Traiciones no aguanto, pa' bueno los hago. Ya, ya. Bien calados, viejo. Arriba la CH, arriba Sonora. ¡Oh, trope! Arriba la mafia de la calle. ¡Oh, oh! Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre. Pero si toca cal y las botas y un pase el sol. Dora plebada de huevo cargo con la bendición de su madre. Todos patrocinados por un tal, vienen y van. Las horas se ven, gente del diecinueve. Un antropesón, el que puede, puede. J, G, L. Haciendo verde. La gorra bien puesta, cargo del señor. Póngase bien, verga, que cargo un cuernón. Traiciones no aguantan, pa' bueno los hago. Mezclando para ustedes, DJ Marvin. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta, pa' mí. Bella. Ella sabe que está buena. Que todos andan negándola. ¿Cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos tragos sin pero solo tentación. Le dije. Voy a conquistar tu familia. Ya que no, no es de alba. Vas a hacerme a. Me dijo. Que estoy muy loco. Pero le gusta. Que ningún vaso. Como yo actúa. ¿Qué te va, mija? ¿Qué es por la WP, viejo? No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro, pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó, que al pasar fui yo. Tu cuerpo, juro por Dios, que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Sus ojos, desde el principio me enamoraron. La WP, viejo por la WP, viejo. Yo no soy un vato que tiene varo, que no se la creyó. Y aquí no andamos haciendo bulto. Al chingazo, yo resulto de una gloxona que va conmigo, siempre lista para un susto. Y que sigan llegando las pacas, tu compa chinito, puro paso al alto. Y mi compa Mario que nunca me he dejado, unas banqueteras a veces tomando hoy. Mi compa Power y también el mago, me hacen segundas, nunca me han dejado. Y mi compa Zapo, si hay pedo el brinca, a la rena en una tira de vergasos. Y acá la envía al chile que no existe, y pa' que les cuento si no tiene chiste. Yo soy el gordo para que se ubiquen, y en una moto yo les caigo en quince. Y esta se va hasta Acapulco, uuuh, vamos a ver a la calle. Yo soy DJ Marvin. ¡Ja, ja, 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 ja. Que detallazo va a mensajear con la muerte. Una col sete chinos que le retrato trae al señor de la montaña, de los trones y demás. Cuernos del diablo, con mucho a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuando mergile el chaval lo dice le extraña Que se fue nunca se le olvida Melena de león ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto A Dios le pido perdón por los pecados Todo bien no se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni las conté Empecherado, rostros tapados al mando de un muchacho Uniformado, bien equipado por los ranchos Y si se enfiestan las camionetas En caliente prenden las torretas Suenan radio siempre bien alerta Que se mueve, que reportan cerca Voy a cambiar con Don Iván Soy de la gente del... No me muevan que me puedo enojar Ni les presento soy el Gavilar Y puros corridones bélicos, parientes Jugar doble P, primo Arriba Culiacán Ay, me ven, circulo a la capa en una dura celda Ay, con que traigo tatuada la ila y la gel En mi uniforme, dos generales y un pase pa' activarme Artesanales y unos escares pa' pelearme Los del casco me sacan la vuelta Con pato nerta no más que tienta F1 se jala la greña Vienen vestidos de marinera Y pa' chambear con Don Iván Soy de la gente del... No me muevan que me puedo enojar Sigue bien firmes aquí el Gavilar Mezclando para ustedes DJ Marvin Y pa' chambear con Don Iván Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P, los corridos tumbados Así nomás bien Yo soy DJ Marvin La ley de la atracción me da lo que le pida Me miro cabrón muy desobida No existe nada que me lo impida, porque me va guiando mi Dios En las malas camas tiré la toalla, ya me estoy mal en esto Se batalla, poco a poco se construye la muralla Para todos sale el sol Piensan que está muy pelada Hoy tengo todo y empecé sin nada Fueron pocos los que me confiaban Hoy soy el mismo, usted cambió Y me gusta, esta vida si que se disfruta Con los cleves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relajo Nos jalamos para un buen alto Pura luminos las que destapo Y al VIP lo tengo a reventar De morrita viejo Muy bien jalados compadre Y arriba la bandera Así nomás mi companata Mezclando para ustedes DJ Marvin Que todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traer o la lista negra Para que se pase de verga Pura morrita bien buena Cuenta vez mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando lento Y bien jalados compadre Y arriba la bandera viejo Con la doble P Ya ya Igualito a mi Mi papá Y hasta en los mismos gustos Me regaló su súper Con cacha dorada La aporto con gusto Por acá o por allá Cambiéndome de punto Baila y conecte un pase Y en la hielera Hoy se me hace justo En los altos del ojo Me mentiras redongo Soy hombre muy calmado No se me quiera Y aunque soy muy tranquilo Por respaldo he tenido Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar Igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Mi compa peso pluma Pura doble P Pura doble P Música Puros botones azules Son los que me neoyó Aquí en la finiquera Ando siempre tranquilo Traemos la plaza La balanza Si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente Si me marcan voy ¿Qué quieres que haga Si mi papá Me hizo un garañón Me pegué un baice De hielaro Que regañado Ando en lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora sí Traigo instinto De venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado Al corriso Piensan que aquí Se ha acabado En el viaje he quedado Ya no me verán Por aquí Los pasaportes No se ocupan Por el desierto Una brinda De requerida Para la misión Una morena Que esté bien buena Pero que esté bien puesta Para cualquier situación Ando en lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora sí Traigo instinto De venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado Al corriso Si piensan Que aquí Se ha acabado En el viaje he quedado Ya no me verán Por aquí Yo soy DJ Marvin Yo soy DJ Marvin Siempre pendiente Que el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente Y atrás de mí Soy un manchón de gente Jota Jota Juelas Traigo en las cachas orgullosamente Jota Juelas Señor Guzmán, y al pelle traigo de anillos de seguridad. Y puros corridos de licones, y échale peso, pluma, quiero, algo bello, compa Luis R. Música Los plebones en DJ y yo aquí ando, muy cruzando, jale blanco, los mafiosos y los solos son aliados. Siete, siete, muy inventado, y en la capi o en GDL ruleteando. Y en el low low, voy gastando, bajas verdes, los Rolexes ven brillando, y el trabajo no ha parado. Música Dobletono el AP, doble tono la roleta, doble tono el Maybach, doble tono la copeta, marihuana, super saiyajin, fumando vegeta. Como Braille arrebatado, dando vueltas en la jeepeta yo. No llamo a la conexión, si la conexo soy yo. No tengo que confiar en nadie, si tengo mi love. No tengo miedo, hace tiempo se encabe todo. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Compa Eladio, ayayay. Dura doble pelea, guío. Mezclando para ustedes, DJ Marvin. Dura doble pelea, guío. Música Buen equipo, más que claro Por más que busquen, no me han hallado Rápido es como me muevo yo Soy el belicón El que no se mueve sin traer un convoy El que de la camina ve el control 2019, claro, les quedo Que aquí mando yo Carros deportivos en mi colección Minimis, bazookas y kalashnikovs Todos mis muchachos están al tentón Le gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargado traigo un gladiador Pa' andar tranquilo Y puro peso de un manejón Ay, no Así nomás con parrón, beba Yo soy DJ Mervi Ja, 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 ja De poca edad, pero bien listo porque la verdad Siempre persisto pa' grande llegar En mi cabeza siempre en mi papá Saludos pa'l bosque, está junto a Dios En mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y metemos gol en la sabenteción Ahí va una clave para el que sabe De su vida nos llevamos postre Un plan de situación a mi parche Me prevece, ¿qué le parece? Si se corona pues ya me enfiesté Como se dice mi guágale pues Ahí va una onza de rosa pastel Que se parche y me deslocase Las avionetas llevan el mandado Como si fuéramos supermercado El viejo lobo mi padrino foca Y va el saludón para el señorón Hasta el pueblo Y ya sabe que es show, carna Pura WP Chau, chau No pagan de llegar Billetes vienen y billetes Billetes vienen y billetes van Pisándolos, Jordán Yo ando listo, ustedes digan qué plan Patrón del mal, el mu Quieren mi hielo y también el champú De Medalló a Moscú Será un encuentro y lo suyo a Youtube Las morras Me besan pues las vuelvo loca a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido Con los niños en el camino Mezclando para ustedes DJ Marvin Una morra bailando Billetes voy tirando En el canal zumbando Y bien a gusto andamos En el negocio que ando Ser muy feliz un rato Por eso ando zumbando Y modelos gozando Una pinche pantera Rodeada de borregas Aquí no anden con mermas Que viva la loquera Quiero todo en excesos Mujeres, carros, perros Yates y más modelos Pensamientos enfermos ¡Panoceto! Así nomás con mi compita Junior pa Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este la está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno Nos rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién IPA Por todo TJ en un racer Y arriba paseo el alto Guanajuato Pura 413 Así es mi compa Chinito Paca Pura fuerza rígida viejo La marca tiene seis veces L-D-L-C Con mi carna Arturo Nunca la baje Por eso es que ahora se ando al 100 Se no dio ni como bajarle Y al amor recio pa' acostarle Yo sé que el Arturo Nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Tal es de la greña carnal Arriba la mafia Yo soy DJ Marvin Ja, 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 ja Yo luego recordaba todo El dolor de aquel perfume Sobre todo, las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejará intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú, no hay nadie más No hay nadie más Mezclando para ustedes, DJ Marvin Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo, pero no había conexión Me acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Hacer una mierda se puso de moda, no sé en qué momento Yo quería ser bueno, pero morí en el intento En vez de arreglar corazones o a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste a la mitad Y acabé el abecedario Desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Me tienes yendo a terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips Porque eres experto olvidando Llama, please ¿Qué hay que hacer pa' irlo anotando? DJ DJ ¿Qué están viendo? Son una manada de malditos idiotas ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar Necesitan personas como yo Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir, ese es el malo ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Solo saben esconderse Como mentir Yo No tengo ese problema Yo Siempre digo la verdad Aun cuando mienta ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Gracias por ver el video.